Ella es Lucía, está viajando a otra ciudad por primera vez y se va a encontrar con su amiga de la infancia. En la mano debe tener un mapa con recomendaciones de lugares para ir a visitar, sacar fotos y después compartirlas con sus familiares y amigos. O tal vez, Lucía tiene anotado el nombre de alguien que no conoce, que le prometió un buen trabajo pero la engañó y la va a explotar sexualmente. La trata de personas no se ve a simple vista. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145. Línea gratuita, anónima y nacional.